¡Buenas noches a todos! Sé que ha sido un partido para vosotros, con final, triste, porque creo que habéis hecho mucho trabajo para ganar. En la primera parte nos hemos defendido muy mal, con ayudas muy largas, muy directas, muy rectas. Y habéis estado muy acercando el tiro de tres, pero también porque vosotros estábamos permitiendo sus pases rectos. Y bueno, pues es un equipo que tiene, hoy en la charla de prepartido que he hecho en un hotel, que se la hago con vídeo, había dos minutos y medio de triples de Cáceres. Y Miguel, mi ayudante en la charla que hace el día anterior, habló también de esto. Entonces, bueno, yo creo que quizás eso nos ha servido para que mentalmente no desconectar cuando un equipo te hace nueve de triples en la primera parte. Y bueno, yo creo que hemos sido capaces de, de la segunda, entender cómo teníamos que defender, ¿no? Pero creo que es un partido, su hecho ha sido los jugadores, donde hoy los entrenadores hemos tenido las mejores entradas del pabellón para ver un espectáculo que nos han dado ambos equipos de buen baloncesto. Yo hablo de dos entrenadores, hablo de mi equipo, no hablo del banquillo de Cáceres. Entonces, yo digo, nosotros hoy al final creo que es un partido que han ganado los jugadores, ¿no? Han ganado los jugadores subiendo a líneas de pase, siendo más agresivos, no permitiendo... Nos han metido dos triples en toda la segunda parte. Uno de ellos es un error de llorno en que hace una ayuda innecesaria. El resto, cada vez que iban a tirar, digamos, defendiendo el balón, defendíamos bien los closeouts, nos tenían que atacar, a veces, a alguien más. Bueno, en líneas generales yo creo que hay días que puedes estar más contento, menos contento, sentirte más participativo, pero yo creo que hoy hay que reconocer que es una victoria que hay que ponerla al 100% a la pasillera de los jugadores, ¿no? Y, bueno, nos viene muy bien esta victoria primero porque ha perdido Valladolid, ha perdido Huesca y hoy matemáticamente somos equipo de play-off, que para nosotros es la hostia, ¿eh? Porque somos un equipo, bueno, pues del estilo del vuestro, que ya sabéis que sufrimos cada año tras año, pues hacer plantillas nuevas, reinventarnos y, bueno, salíamos con el objetivo de no estar en las tres últimas posiciones y ahora mismo, a día de hoy, a falta de jornada, están los impuestos de play-yogo, ¿no? Increíble, a nosotros increíble. Entonces, bueno, felicitar mucho a mis jugadores porque, repito, creo que el análisis lo deberían hacer ellos, ¿no? Ellos son a ganar el partido y, bueno, yo también creo que se da un poco, porque nosotros lo vimos el año pasado, la situación que está Cáceres, que es el miedo, el miedo final, ¿no? El miedo final. Pero este Cáceres está jugando muy bien, hoy ha hecho un partido, hoy ha hecho un partido muy serio. Entonces, bueno, animaros a vosotros, animaros al club y a la afición, a que sigan, porque, aunque todo es complicado, pero creo que este es el camino para conseguir la salvación. Bueno, yo creo, pues mira, en la segunda parte, creo que nuestro nivel defensivo ha mejorado bastante, ¿no? Sobre todo en que no hemos cedido tiros de tres fáciles y creo que no hemos hecho ayudas absurdas. Nos ha costado una ganas de hacer calado, alguna asistencia, algún balón doblado, pero en la primera parte, hablo de memoria, pero creo que había tirado 19 veces de tres Cáceres y 12 o 13 veces de dos, ¿no? Entonces, esta es, este es el ADR de Cáceres, ¿no? Yo creo que en la segunda parte esto ha cambiado, ¿no? Cáceres ha tenido que ir muchísimo más al, ha tirado solo nueve triples, ¿no? Entonces, ese era el objetivo. Yo creo que esa es la clave táctica. Y luego, bueno, pues yo creo que Pepo Vidal, que estaba, que había jugado mal, ha tirado de carácter y de orgullo y ha hecho una segunda parte excepcional. Y a un máster que había jugado muy bien en la primera parte. No ha vuelto a pisar el campo y el chico lo ha entendido. La verdad que le he felicitado al final públicamente. Y luego, bueno, tenemos a Jordan Zamora, que lleva cero puntos y ha hecho ocho. Lleva un punto y ha hecho ocho en un momento, ¿no? Este es Jordan, este es nuestro líder y sabemos que en los minutos finales, el otro día, lo tuve mucho tiempo. Hoy lo hemos podido dar un poco de descanso en el último cuarto para que llegara fresco, que es lo que no pasó el otro día, ¿no? Bueno, pues hemos aprendido también los entrenadores del error del otro día y Jordan tiene eso, ¿no? Y luego, bueno, ha salido bien dos situaciones desde la pizarra con dos triples de Muratovic que te pueden entrar o no entrar. Y yo creo que en línea general es el nivel defensivo de la segunda parte y el acierto de los trios de tres en el último cuarto. ¿Entiendes un poco el criterio con lo que se ha llevado el arbitraje en la noche de hoy? Bueno, yo creo que el arbitraje, el criterio ha sido igual para los dos lados, ¿eh? O sea, ha habido... No, pero que digo, y tanto cosas raras y tanto cosas... Sí, puede ser, puede ser que... A mí me gusta analizarlo luego más fríamente porque, bueno, yo también estoy con... Pues soy parte de un equipo y, bueno, sí creo que también las emociones, el pabellón... Oye, el pabellón estaba increíble, ¿no? Estaba como, como recuerdo yo, en el multiusos, ¿no? Como la gente apretando y yo sabía que salgo, ¿eh? Es más, Miguel había puesto en el vídeo de entrada los primeros once puntos de Cáceres a Vivao Basket con sonido al viento. Que nunca lo hacemos, ¿eh? Pero para que sepan lo que... Porque nosotros somos muchísima gente nueva en la liga. El propio Pedro Vidal es nuevo en la liga. Entonces tú le puedes contar que vas a Cáceres, que vas, no sé qué, que el Raco Sevic mete con... Que el público aprieta, que tú se lo cuentas. Las experiencias, hasta que no las vives, no. Y hoy, hoy estaba increíble. Entonces, quizás todo eso, el público, cada decisión que se quitaba fuera correcta o incorrecta, apretaba, quizás te da esa sensación, ¿no? Yo creo que el partido ha sido un partido donde los dos equipos nos jugábamos mucho y, bueno, pues quizás nos da esa sensación. Esa sensación. Yo quiero verlo luego, ¿eh? Pero bueno, yo creo que en líneas generales el partido, de verdad, y lo hubiera dicho, si la ha perdido. Yo creo que el arbitraje no ha sido decisivo en el partido. Yo creo que lo que ha sido decisivo es en la primera parte, en nivel de acierto de Cáceres, jugando un muy buen baloncesto. Pues un tiro de tres. Y en la segunda, pues el nuestro, ¿no? En todas las unidades hemos estado muy acertados. Yo creo que eso, para mí, ¿eh? En comparación con el resto de equipos que está ahí abajo, ¿cómo ves a Cáceres? ¿Debrez con serias funciones o seriáticamente? A ver, no, no, no. Yo los he visto todo el año. Todo el año porque, claro, nosotros vemos cuatro partidos de cada rival y entre ellos siempre está Cáceres, ¿no? Y te comentaba a ti antes, creo que ha sido contigo, antes de pegar el partido. A mí lo que me preocupó, sí, era contigo. A mí lo que vi a Cáceres peligrar es cuando en unos partidos vi al público, sé que este es un campo difícil, ¿eh? Esto me recuerda un poco a Orense, yo creo que en ese aspecto hemos mejorado muchísimo. Pero aquí, si la cosa va mal, el público te aprieta más a ti que al rival, ¿no? Y yo había visto un partido, yo los veo sin audio, y los puse sin audio, de repente, mucha, mucha... La gente muy irascible. Entonces, eso yo lo veía como un punto negativo. Porque Cáceres siempre ha sido un equipo muy, muy sorbente y muy fuerte en casa. Con el público como hoy, ¿no? Y jugando como han jugado. No tengo ni duda que van a sacar los partidos que tienen en casa, ¿no? Porque, bueno... Y... Y lo que sí pienso es que nosotros hemos jugado... Nosotros hemos jugado contra la Berri, de los de abajo. Hemos jugado contra la Barça. Vamos a contra la Barça y Cano jugamos muy al principio. Hemos jugado contra el Prat. Yo creo que ahora mismo sí que nos veo un pasito por adelante, ¿no? Tienen ahora mismo más rotaciones. Pueden rotar bien a los bases. Por fuera tienen mucha amenaza. Triste hace dos posiciones. Haft tiene muchísimo peligro. Bueno, yo creo que... Que tienen... Tienen... Elementos... Y baloncesto para... Bueno, vais a sufrir, seguro, ¿eh? Pero... Claro que vais a sufrir, bueno, es que no lo voy a engañar. Pero creo que lo vais a sacar. Creo que lo vais a sacar. Creo que lo vais a sacar. No sé el cañario y el resto, ¿eh? Pero creo que lo vais a sacar. Creo que lo vais a sacar. Vosotros debéis jugar con la Berri, tal vez. A ver si os ayudamos. No sé si os ayudamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!